El pronóstico médico de Kenneth Monge Quiroz es reservado. Esta mañana le realizaron una segunda operación para corregirle los problemas ocasionados por la bala 9 milímetros que ingresó por el estómago. Las lesiones son serias y de mucho cuidado según el jefe de cirugía del Hospital San Juan de Dios. Hubo una lesión seria, una lesión abdominal, donde comprometió vasos, intestinos, pero sobre todo vasos. Entonces, nuestros cirujanos de emergencia lo abordaron inmediatamente, eso es muy importante, el abordaje rápido que se hace a un paciente de estos y se fue llevado a hacer las operaciones, se hizo su tratamiento correspondiente y se trasladó a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué hoy se lleva nuevamente? Porque son casos en que lo que se hace inicialmente es un control del daño y posteriormente se hace una revisión para completar el procedimiento. Monge permanece inconsciente, el daño interno es grande, pero se tiene la esperanza de que supere esta crisis. Mientras tanto, el sospechoso de apellido Vadilla se recupera. Él está bien, está bien, está en el salón, tuvo una lesión también seria en sus intestinos, está bajo custodia, está consciente, pues lógicamente quejumbroso porque es normal, pero está bien. Aunque las lesiones que sufrió el agente judicial son delicadas, la operación fue exitosa. De evolucionar de forma positiva pasaría 15 días en el centro médico. Kenneth Monge Quirós tiene 34 años y dos como agente judicial.